Penocipetimbo Peso cerrado Puesto en mis humanos Con la intimidad Todo tiempo es difícil No lo pe las niñas De nuestra amistad Penocipetados Con la intimidad O si me dedico Puesto en tu piel Soy ovirallizo No me acostumo A que sigas con él Pero si aparezco Por arte de magia Por la caratis Que abandone mi Es como me siento Por la mala lacha Cuando te pedí Penocipetimbo 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 Juro que quisiera tener la razón. Gracias por ver el video.